¡Suscríbete! 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 Y dentro de mí, no se siente yo, no sé tú, no te arrepentir, no sé si no, el bien escondió. Que el puerto de los guayos es el amor, a mí como de nosotros. Que el puerto de los guayos es el amor, a mí como de nosotros. Que el puerto de los guayos es el amor, a mí como de nosotros. Que el puerto de los guayos es el amor, a mí como de nosotros. Que el puerto de los guayos es el amor, a mí como de nosotros. Música ¡Gracias!